En Michoacán no vemos obra pública que valga la pena, ya basta de mentiras, esto lo dijo el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en Michoacán, Javier Estrada. Pone un ejemplo, nos están presumiendo que se está ampliando un tramo de la autopista siglo XXI a cuatro carriles, lo que va de Siragüen a la desviación a Uruapan y para seguir a cuatro caminos. Pues bien, son 20 kilómetros nada más y que se está haciendo con recursos de la concesionaria, no con recursos públicos, ya basta de mentiras. Y señala que no hay condiciones para el proceso electoral, sugiere que el gobierno estatal de Morena tiene pacto con la delincuencia. En Michoacán no vemos una obra, no vemos obra pública que valga la pena. Nos presume el gobernador una carretera de cuatro carriles donde no tiene inversión pública alguna y que solamente vemos trabajos en un tramo de 20 kilómetros que es de Siragüen a Siragüen y que es con recursos de la concesionaria. Yo creo que basta de mentiras. Tenemos que resolver los problemas de Michoacán y creo que para iniciar al respecto debemos reconocer lo mal que estamos. Vemos las crisis que se viven en las tierras calientes y más sin embargo el gobernador dice que en Michoacán estamos en paz. No tenemos condiciones de seguridad para el próximo proceso electoral, para unas próximas elecciones y más sin embargo no vemos que esté trabajando al respecto. Parece que trae un pacto con los delincuentes que les conviene el actuar de los mismos.